El Evangelio de hoy Él le contestó amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al mismo prójimo como a ti mismo Él le dijo bien hecho haz esto y tendrás la vida pero cuál vida vida llena de felicidad vida llena de paz vida llenas de sin problemas vida llena de gran regocijo y gozo en el Señor Por eso le pregunta este que debo hacer yo para crear la vida eterna que está escrito en la Biblia le dice Jesús que él es en ella y él contestó amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con todo tu espíritu con toda tu mente con todo con todo Hay que meterle a Dios con todo y también al prójimo que nos caiga mal aunque veamos nosotros esa persona que nos cae mal aunque esté vestido de azul de rojo de verde como sea Pero hay que amarlo hay que quererlo en el nombre del Señor y más al empezar esta semana porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria y que viva la alegría en Cristo Jesús Usted tiene derecho a ser alegre porque Dios lo ama mucho, amén